Esta paciente se hizo una liposucción con fat transfer y ahora tiene una figura de lo más bonita, gracias también a los masajes linfáticos que le ayudaron en el proceso post quirúrgico y como ven... ¡Qué buenas están todas las geas esas! ¡Muy a mí es el paraíso de las geas buenas! ¿Para qué, hijo? Así que ya usted sabe lo que tiene que hacer. Llame al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. ¡Eh, mami! ¡Hola! China, disculpa la tardanza. Tuve que traer a mi hermanita que ella quería venir. Ah, sí, no hay problema. Ella se puede quedar en la sala mientras nosotros estudiamos en el cuarto, ¿no? Sí, claro. Ok, vamos allá. Pótete bien. Dale, que tengo una cantidad de dudas en esta materia. Tú sabes, ahí va. ¿Trajeron el pececito? Sí, aquí está. Vamos a llamar a Yesapim ahora para que sufra. Todavía no. Dámelo. Ahora sí podemos llamar a Yesapim. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, esa maldita! ¡Ay, Yesapim, no entres en pánico! A ver, voy a llamar para allá. Tranquila, tranquila. ¡Hola, mi amiguita! ¡Bruja! ¿Qué es lo que tú te traes? ¿Tú te sapas que yo no estoy ahí? ¡Yo y mi perro para darte las motonetas feas esas! ¡Ay, no me voy a rebajar a tu nivel! Por ahora solo puedes observar y disfrutar de la pelea. ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! ¡Ay, pero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! ¡Esto me la van a pagar, ¿oyeron? ¡Me la van a pagar! Escúchame, yo puedo sacar al pececito malo de ahí, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Hacer qué cosa? ¿Qué es lo que te pasa, eh? Si me prometes que no vas a vender más pullovers y gorras y peluchas y todas esas porquerías que tú vendes con tu cara fea, yo salvo a tu pececito. ¡Ay, pero qué envidiosa me ha salido la chiquita esta! ¡Ella no puede soportar que yo sea famosa! Piénsatelo. Mientras tanto, miremos la pelea. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo voy a dejar de vender pullovers! ¡Mmm! ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? ¡Te lo juro! ¡Ay, caballeros, ya! ¡No jueguen más así! ¡Desmayen esa talla ya! ¡Dejen tranquilos a mis pescaditos, por favor! ¡Así te quería ver! ¡Suplicando! ¡Ves que no eres tan dura, na! ¡Tan mal habla! ¡Por favor! ¡Fuera juego! ¡No hagan eso! ¡Sácanlo! ¡Ay! ¡La niña mal habla! ¡Tiene sentimientos! ¡Uy! Bueno, yo creo que ya no hace falta que... Si hace falta, hace falta que ella aprenda a quién manda y que reconozca su derrota y que le dé candela a todos sus pullovers y todas esas basuras que vende. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ya se me ocurrió que es lo próximo que quiero! Quiero que digas la mala palabra. ¿Vale? ¿En serio? Pues mira, te embarcaste, mi vida, porque ya yo no digo esa mala palabra. El tiempo está pasando. Te están matando a tu pescado. ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué quieres? Eh, yo te voy a mandar para allá lo que tú quieras. Zapatos, eh, ropa... Dime tu número de pie y tu talla y yo te envío para allá lo que tú me pidas para ver si así logras verte un poquito más linda. ¡Tú! ¡Pah! Te vas a seguir metiendo guapería. ¡Sí, vieja! ¡Te falta mucho para meterme miedo tú a mí! Mira, que te estoy matando a tu pececito. No estás en condiciones de hacértela dura. ¡Dura no! ¡Durísima, mamá! ¡Durísima! ¿Eh? ¡Oye, sí! Vamos a ver a la más dura, como dice ella, soltando su famosa palabrota y cómo se pone a llorar ahora cuando... Ahora cuando vea a su pececito, muertecito, muertecito. ¡No! 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 Déjame aprovechar ahora que esté enfocado. Eh... ¡Pero! ¿Qué... ¡¿Qué pasó? ¡Te quedaste sin palabras, mamita! Teletransporté a mi pescadito campeón con mi super teléfono mágico Y lo pasé para acá con la aplicación de la balsa La balsa dice Sabi, te dije, te dije que ir a hacerse los mejores Ahora tengo a mi campeón aquí feliz en mi casita Y vos Yo también quiero Pásame para allá Yo, yo, pásame a mí también para allá Yo, yo quiero Un teléfono mágico que teletransporta a la gente para Miami My Cosmetic Surgery puede cambiar tu vida Borrar tus cicatrices, aumentar tus senos, perfeccionar tu cuerpo Elimina tus varices, dile adiós a tus vellos con laser La clínica número uno de toda la nación Nuestro historial de seguridad no tiene competencia Lo financiamos todo Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery ¡Corten! Tienes una llamada perdida Ay, es mi sobrinita Tan chiquitica, déjame ver Tía Florecita linda ¿Cómo tú estás, mi corazón? Bien, tía, bien ¿Qué pasa? Tía Te llamabas porque te extraño mucho y quiero verte Quisiera darme una vueltecita por allá ¿Puedo? Claro, mi niña Tremenda notición Denise en Miami Sí Seguro que va a ser un noticio ¡Suscríbete al canal! Sí ¡Suscríbete al canal! Gracias.